Buenos días, un año más estamos aquí para este certamen de villancisco. Comenzaremos por un viaje a un sitio muy húmedo, pero muy divertido. Los alumnos de tercero cantarán el villancisco en el fondo del mar. En el fondo del mar nacella, anuncia la Navidad, y a doblar al niño vienen los habitantes del mar. Con el casco y un bar fundido, prepararon su portal, con pelas y caracolas, a las contras y volar. En el fondo del mar, donde la voz azul, es una de las alas, a los tíos Jesús, caballitos del mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Para estar acá en una batena, en choza de un caramán, y las barcas, barbalomos, de un caballito de mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Canta la Navidad, baja el mundo en el cielo, la tierra y el mar. No te lo puedo decir. ¿Por qué no quieres decírmelo? Aquí pone que es un secreto. Es verdad, los alumnos de cuarto cantarán el secreto del portal. ¡Vamos! Los bastones más humiles fueron los primeros en llegar a él El calor del nacimiento del pequeño frito desaparece Ha venido al mundo para salvarnos y ayudar a la gente que está a su lado Como no vamos a alegrarnos y con él ha llegado la Navidad ¡Ha llegado la Navidad! Y si seguimos a la estrella que nos guía, encontraremos lo que fuimos a buscar En el PCR veremos a niños, vamos a celebrar toda la Navidad ¡Ha llegado a los verdes con regalos para el niño de Pelé! O en queso y mira fueron los presentes que le trajeron al rey Todo el mundo celebra su nacimiento de portarse a buen conjunto de encuentros Donde acuden las personas más curiosas que le quieren conocer ¡Ha Jesús quiere conocer! Y si seguimos a la estrella que nos guía, encontraremos lo que fuimos a buscar En el PCR veremos al niño, vamos a celebrar toda la Navidad Y si seguimos a la estrella que nos guía, encontraremos lo que fuimos a buscar En el PCR veremos al niño, vamos a celebrar toda la Navidad ¡Ah, ah, 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 ah! Y hoy aún celebramos que ha nacido Jesús Canto a todos los guiladicos y poniendo en ven la alegría que todos tenemos Los polvorones, el turro, qué huevo, ya la estrella aparece ¡Dang, Dang, 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 Dang! Pues dos a tres, escúchame primero, el niño Dios y todos está ya naciendo, está llegando ya, con una gran sonrisa, trayéndonos la paz, todo su amor y la alegría. Nadie querrá este niño perderse, que todo lo malo en algo bueno lo convierte, Dios ha nacido, Dios ha bendecido, así que venga conmigo a celebrar la Navidad. A celebrar la Navidad. Nadie querrá este niño perderse, que todo lo malo en algo bueno lo convierte, Dios ha nacido, así que venga conmigo a celebrar la Navidad. Me toca anunciar a los alumnos de quinto. ¿Y cómo lo harás? Tocando las campanas. ¿Y dónde están las campanas? Tengo donde elegir. ¿Ah, sí? Claro, los alumnos de quinto vienen con mil campanas. Gracias. 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 ¿Cuál es tu día favorito de la Navidad? Vaya pregunta. El Día de Reyes. Es verdad. Ese día consigo carbón para todo el año. No me extraña. Nosotros vamos a escuchar a los alumnos de sexto A, los Reyes Magos. Cuando los Reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los Reyes. Cuando los Reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo. Dios del cielo, que hiciste la mañana. Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Dios del cielo, que traes el amor. Dios del cielo, bendice nuestra raza. El Señor. Y yo, yo lo que traes el amor. Y yo, yo lo que traes el amor. Yo lo que traes el amor. Y yo, yo lo que traes el amor. Yo lo que traes un amor. Toca la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fútbol para no arde gloria toda una eternidad Dios del cielo, Señor del universo, que la tierra nos muestre el camino Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía Cuando lo ve, vieron al niño en un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo está de fiesta y cada corazón le canta esta canción Tanto, tantito, tanto, tantito De las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fútbol para no arde gloria toda una eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más grande que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más grande que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más grande que habla de su gloria hasta la eternidad Vaya noticia, eso ya lo sabemos todos No, ya es Navidad, es el villancigo que cantará sexto B No, ya es Navidad, es el villancigo que cantará sexto B Somos un portal, una estrella que le gustan Los reyes vieron al niño también Se maneja mi corazón ¡Qué es todo! ¡Qué es todo! La alegría, la eternidad Vamos, no, que no desastres Vamos, no, que 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 No sé cómo transformaré, como a mí es así Y la luz no me funde, no me tiene poder No sé cómo transformaré, 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 no me tiene poder No sé cómo transformaré No sé cómo transformaré, no me tiene poder No sé cómo transformaré, no me tiene poder No sé cómo transformaré No sé cómo transformaré, no me tiene poder No sé cómo transformaré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, pero Caperucita Roja es el cuento y aquí es el villancico, entonces tenemos a Caperucita, tenemos a los lobos, tenemos a los leñadores y como no es el cuento, el cuento no se realiza. En el pueblo de Caperucita, que es Caperucita la que va a Belén, entonces el título del villancico es Caperucita Roja no, no, Roja no, Caperucita donde vivía el niño Jesús, en Belén, claro que sí, Caperucita en Belén, es el título de este villancico, atención eh, a ver qué pasa con el lobo y los leñadores. Caperucita Roja La la la, la 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 Dando a Belén llega Caperucita, contenta y feliz porque Dios va a nacer Le trae a Jesús cosas en su cestita, le trae la promesa que buena va a ser Buenas noches soy Caperuc, buenas noches tenga usted Buenas noches soy María, buenas noches Don José La 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 Con ella viene el leñador que hizo una cuna mucho mejor Y la abuelita, fíjese usted, con un pastel Con ella viene el lobo también Que ojos tan grandes tienes José Son para verte mucho mejor Llenos de amor La 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 Vamos todos juntos vamos al portal La 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 Vamos para celebrar la Navidad Dando a Belén llega Caperucita, contenta y feliz porque Dios va a nacer Le trae a Jesús cosas en su cestita, le trae la promesa que buena va a ser Buenas noches soy Caperucita, buenas noches tengo usted Buenas noches soy María, buenas noches Don José La 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 Con ella viene el leñador que hizo una cuna mucho mejor Y la abuelita, fíjese usted, con un pastel Con ella viene el lobo también Que ojos tan grandes tienes José Son para verte mucho mejor Llenos de amor La 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 Vamos todos juntos vamos al portal La 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 Vamos para celebrar la Navidad A ver, los niños de primer y segundo Les toca a ellos Nos van a cantar dos canciones Dos villancicos Porque estamos en la nieve ya Por eso se llaman villancicos ¿De acuerdo? El primero El primero Yo soy un pastorcito Por eso veis algunos niños vestidos de pastorcito ¿Sí o no? ¿Los veis? Y el segundo Como estamos en invierno En Belén una noche de frío ¿Estamos preparados? ¡Sí! Pues venga señor, cuando quieras ¡Suscríbete! Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú posa, posa, mira, este señor te va a sacar guapísima, sonríe, sonríe, mira qué angelito tan precioso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!